Hablando de lo beso, un tipo que me besa mal, ¿me escapo porque me va a dar mal? Y se asocia generalmente, es la puerta, es como abres la puerta justamente. No, es como enciende la llama, digo, si enciende flojito de papel. No, yo lo que quiero, no, por eso, quiero... Matías, mío no se puede tener. En años, en años trabajando en sexología, Marionela, ninguna mujer me ha dicho que no involucra el beso como algo importantísimo en la relación sexual. Y ahora que se pierde tanto a través de internet, el celular, todavía se reivindica. El beso, doctor. Un beso, pero beso, vos sabés que hay distintos tipos de besos. ¿Cómo, doctor? Está el beso social, el que yo te di cuando entré, por ejemplo, que es que me apoyo mi mejilla sobre la tuya. La facultad del periodismo desde el bufete está todo en silencio, escuchando al doctor Movilia, chicos, empiecen a besarse. Esa es la facultad. El que besa bien, todas lo agarran. Esa es la comisura que lea. Claro, ahí está. El beso social es el beso este, el beso fraternal es ya el beso que... El beso que te da el tipo que te da así en el costadillo. No, ese es el beso romántico. En la comisura, doctor. No, pero el tipo que no te conoce, digamos. Es el beso romántico. No, pero te lo quiere dar. No, no, claro, cuando vos querés impactar. A ver, a ver, a ver. Si querés impactar a una mujer, vas y le das un beso directo a tu boca sobre la mejilla. Pero así. Así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si sos más arriesgado, apuntá a la comisura bucal. No, pero la comisura va después. Ah, la comisura. A mí me gusta. No, 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 no te creas, Juan. A veces ha pasado reuniones sociales y vos tenés una en la mira y vas saludando, vas saludando, y la que a vos te tiene cierto apego, comisura. Comisura. Me encanta. Y esa va a quedar desubicada. No te va a dar un cacho. Te recalienta. Te recalienta. Te recalienta. Ay, está muy bien. Te voy a sacar la campera. Te voy a sacar la campera por una contra. Una declaración de... Exactamente. Y después le metés al toque. ¿Qué? ¿Cómo le metes? No, pará, pará, pará. Quiero decir una cosa. Acá a un compañero... No estamos llegando el ano. No vamos a llegar. O sea, escuchame lo que tengo acá. Un compañero de trabajo dice que a él se la hicieron, la de la comisura, y que lo dejaron. Y bueno. Después la mina te... Después te la... Sí, la comisura... Entró conmigo. Sí, sí, sí. Ahora ya estamos entrando en contradicciones, doctor. Porque estamos reivindicando el beso, pero también vamos a hablar de sexo anal. No, no vamos porque se hace no mal. No, me parece que hoy no llegamos. No, sí, no, el beso le encantó a la gente, doctor. El beso va de frente y el sexo anal va por atrás. Bueno, vamos a hacer también, Silvia, que estamos hablando de eso, que se conmemora el Día Internacional del Beso. Doctor, perdón. Sí. Triple 5, Chocho, es un espacio de tu mensaje, arroba 2, es uno radio. Hay una leyenda urbana, en mis pagos, dice el oyente, que dice que cuando te dan un beso en la frente, un besito en la frente, porque te quieren romper el... No, no. No, al contrario, es un beso fraternal. Es la mafia también. Es un beso fraternal que uno le da un beso ahí. No, 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 pero el beso romántico que... Y después viene decir el sexo erótico, que se da en las zonas eróticas, el cuello... Bueno, me parece que el beso y las distintas clases de besos son una columna. Doctor, tengo un problema, tengo mal aliento y no lo puedo resolver. Sí, se puede resolver el mal aliento y no lo puedo resolver. No, pero ¿quiere dar un beso? No, 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 se puede resolver. Una persona que tiene halitosis es mal aliento, se puede ver un problema gástrico, un problema dental, ¿lo puede resolver? Que lo consulte... Ay, doctor, me quiero matar. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? No, 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 siga, siga. Se conmemora este día porque en Tailandia, en el 2011, hicieron un beso de 46 horas, más o menos, en el beso. ¿Eh? Como los... Una pareja. Un bloguines, ¿no? Una pareja, sí, un beso de 40 y 23 minutos. Qué pasapadura, ¿no? Y a partir de ahí se conmemora el Día Internacional de Besos. En Tailandia fue eso. Y es importante remarcarlo porque no es el simple contacto mucosa-mucosa, sino que es el hecho que se mueven muchas endorfinas en el beso. Dice Virginia, doctor, ¿el beso de lengua puede ser en la primera cita o quedó como una trola? No. Bueno, acá va, ¿ves? Se pregunta lo siguiente, doctor. Nada más una trola. El hombre reivindica en esto cada vez más, no el beso de lengua. Estábamos hablando de que en la primera cita se divide el universo femenino. Depende de la edad, igual. ¿Eh? Depende de la edad, hay que ver qué edad tiene el hombre. Bueno, no, no, no. No, no, no. No es un problema. Después la técnica, si viene cierto el beso de lengua, es altamente erótico, pero la insinuación, era el viejo Aristóteles que decía que tenía una conexión entre el labio inferior de la mujer y el clítoris. ¿El labio inferior? El labio inferior de la mujer. ¿Vos estás borlaseando? No, no voy a andar diciendo, yo acá soy el único serio en esta mesa, porque estás un quilombo, ¿eh? Como el pelo de la nariz, que es el más largo del cuerpo. Exactamente. Bueno, decía que había una conexión en la cual morder, morder entre los labios, el labio inferior femenino, produce una gran estimulación de la zona del clítoris. A mí me parece que juguete de Isabel es un gran besador. ¿Del labio inferior? De todo. Me parece que es un gran besador juguete de Isabel. No por algo se asemeja los labios, María Adela, no por algo se asemejan los labios femeninos con los labios genitales. No me agreses, me agreses el coso. Mirá cómo tengo las pupilas, me voy a ir ligado. Hoy es un día, no sé qué pasa. Escuchame, juguete de Isabel, ¿vos sos un gran besador? Soy un gran besador de sonrisa vertical. Ahí está, gran bajador. El tipo resumió todo mi gesto. Un tipo que no le cambia, no le chile. Resumió mis gestos en dos palabras. Muy bien.